Muy buena gente, aquí vamos mejor a las llantas al máximo y más de un poquito más que acá. Música acá, chumoli. Ahora vamos a piobar. A ver que acá el ya pico es. Bajo el motor y llantas al máximo que le coge. Te siente que le coge a ti, ¿no? Yo hago esto, hago la boleta más fácil. Solo que en un lugar más grande, por ejemplo acá. Música acá, chumoli. Música acá, chumoli. Música acá, chumoli. Música ahora mismo, si no tiene cargé ya está acá el miciofón Vamos a pegar esta carrera y después voy a cazar todo lo que me queda en los odios mejoras. No, no hay que matarlo, no me tol en la X, voy a te darte a llevar a aquí, iba a te darte a llevar a hacer un corte y después de aquí, vamos a te ir gastando lobo en este coche, la jaula que a ti no me importa, a toda esta cota la hagamos mejor. Mira la madre. Voy a meterme en las calles con el buggy, que ya no es como un poco alista, porque ya estoy como en tienta mil, por así decirlo, tienta mil puntos, cae todo el legendario. Voy a pegar la de lair, ¿no? me gané el otro yo quedé un pie mejor de todos en 31.440 estoy bueno hasta acá lucha gente y hasta la próxima bye bye